hola qué tal espero que se encuentren bien bienvenidos a otro nuevo vídeo y los invito a suscribirse bueno ahora vamos a ver el proceso que se hizo para retirar pesos mexicanos desde bitso a bbva bancomer bueno para eso entramos a bbva aquí ingresamos a cuenta ahora vamos a detalle de cuenta y le damos copiar en lo que es la cuenta clave ahora nos vamos a bitso le damos enviar escogemos pesos mexicanos ponemos la cantidad de enviar en este caso vamos a poner 27 pesos con 77 centavos una vez fijado el monto le damos siguiente pero aquí enviar mxn por ya sea bits o transfer sin comisión inmediato o banco sin comisión clave o tarjeta seleccionamos banco sin comisión clave o tarjeta por aquí agregamos lo que es el número de tarjeta o la clave de 18 dígitos en este caso vamos a pegar lo que es la clave si ya tenemos alguna otra cuenta guardada para mandarlo a x banco seleccionamos cuentas guardadas y ahí seleccionamos este a la cuenta clave que ya hemos guardado previamente de x banco en este caso como es nueva cuenta agregamos aquí lo que es la clave le damos continuar y que detecta lo que es este que es bbva vancomer de beneficiario aquí ponemos lo que es concepto puse vídeo m como vídeo de muestra y número de referencia es opcional pues en este caso de modo de ejemplo 777 y una vez hecho eso se le da a continuar aquí se verifican los datos que se ingresaron que esté todo correcto y una vez hecho eso le damos en confirmar e ingresamos nuestro nip de autorización y listo enviado ahora checamos la actividad y aquí nos aparece como pendiente aquí hay veces que sigue apareciendo como pendiente y ya llegó el dinero a la cuenta del banco y ahí ves que sí ya aparece como enviado en esta parte de aquí bueno ahora ingresamos a la cuenta de banco y aquí aparece lo que es el space recibido de ftp 27 pesos con 77 centavos entramos y aquí vemos la más información el beneficiario el importe banco destino y aquí aparece la referencia que pusimos en bits cuando enviamos el 177 y aquí motivo de pago vídeo m vídeo de muestra y este sería el proceso que se hizo para pasar pesos mexicanos desde bits o a bbva vancomer hay que checar bien este a qué cuenta vamos a trasladar ese dinero desde bits o el exchange que usen porque ya ven que los bancos no ven con buenos ojos a las criptomonedas y este algunos y en cambio van comer pues si lo ve de buena manera así que hay que checar bien porque he leído casos de que algunas personas desde hcbc o banco opel han tenido ciertos problemas que no les ha llegado o les demora mucho en llegar lo que es este una transferencia de un exchange a la cuenta del banco pero si hay que analizar bien y este y en base a eso pues ya agregar lo que es la cuenta donde quieran recibir su dinero desde bits o bueno sería todo gracias suscríbanse cuídense y que estén muy bien hasta luego saludos y